¿Qué onda con el Josh? 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 hay pinches marihuanas por donde quiera y se a la verga donde estaban escondidos cabrones y luego cuanto los dan wey? digo yo al chile no los he probado y no quiero experimentar esa sensacion porque en si la mota a mi me hace mucho daño ahhhh ajá ajá tenemos gente acá wey no? es el único que vivo y este aquí los venden te digo que andan los hipiosos vendiendo panqueques en la calle y en la playa y no vamos a cuantos nos quedan cabrón pues de que están hechos o que 111 que está pendejo todavía no pues no agarra la onda pero si este y si venden los idiotas en la playa y 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 sí 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 mi madre le recomendaron como ella sufre de estrés de ansiedad entonces le recomendaron esa madre wey le da miedo a la pendeja porque dice que se va a ser adicta tengo suplices y le dije a un camarada que que se dedica a esa madre en en chicago tiene su tiene su compañía de esa chingadera este y dice no dice no 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 eso no es adictivo dice el THC es el que te hace adicto el CBD en realidad es más terapéutico para ah es el que te relaja aquí lo aquí donde compro yo mis líquidos para el cigarros los electrónicos ahí venden wey pero no me he dado a la tarea para comprarle a mi madre pero lo voy a comprar wey porque si se pone bien grave la wey si wey tenia que correr a las 3 de la mañana para el hospital wey porque que sonza se me pone bien grave y 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 aquí hay un chaleco al 3 poquito tocado no sabian que los estabas campaneando ehhh pues traigo la la vector wey con la m16 al 4 jajaja y 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 Es que me han dicho que no A ver, acuérdate que todo lo que No, 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 es que sí Es que hay requisitos, carnal, hay requisitos A ver, la pregunta de la pregunta del millón ¿Quién la va a hacer? Es que ya le dijimos Ah, ¿sí? O sea, sí, ya jugamos Con él, güey, ya ahorita Le dimos y ya le estamos dando su bendición Sin pedo Te roba el loot Noqueado y él lootea primero Eso habla muy bien de él Tal cual Y no obstante Pobre que te metiste en la house Es correcto Te veríamos mal Te veríamos mal Sí, lo veríamos mal si el güey hubiera matado a algo Digo, si te hubiera levantado Antes de lootear Para ver cómo reaccionaba Chinga tu madre Me pasó el pinche chaleco por dos Puta madre Como me caga pinches cargadoras Que no agarra el loot Aquí está Traigo muchas balas de la 7 Que pienso soltar Si alguien quiere me avisa Son 120 M4 Tengo zapatillas Ok, ok, ok Y esas, te las cambio, mira Hacemos copi... Hacemos... ¿Dónde estás? ¿Qué tal la rolita, güey? Yo ya no me la puedo quitar de la cabeza, güey Tengo zapatillas Tengo zapatillas Tengo zapatillas Tengo zapatillas Ocupa a Beryl Este, Dani Oye, pero qué onda ¿Eres pocho o qué? ¿Vives en Estados Unidos? O O Where are you from, my friend? Ah, jale Por otro lado, dice Pero ahorita por la pandemia No creo que te dejen ir a Estar brincando acá Ah, ok, Tijuana DJ De hecho, está aquí ¿Dónde está? No sé ir a Madera, güey Oh, ya la encontré Iba a ir a Madera, güey, pero Pinche Coronavirus Madera, California Ah Alguien le sirve Una Un silenciador de AR Ok Ya tres miras, güey No había carro No había carro No había carro i got supplies i'll take it otro m4 yo también quiero un silenciador pero de r también iba a dar el silenciador para la bss pero me acordé que la bs Gracias. Gracias.